¡Suscríbete al canal! No, no, que tengo... ¡Ah, ángulo de visión! ¡Uh! Pongan el ángulo de visión al 130, boludo. Se ve mucho más. No, no lo he visto. El fob. Pará. Si se ve el ratón, acá está. ¿130 pusiste? Sí. Pará, pará. Dame un segundo, no avancen. Se me hace que esto debe ser muy escape de backrooms, ¿no? Sí, es lo mismo. Estoy poniendo todo en el medio. Un tagot esto, ¿eh? Ok, no se agacha, solo corre. Vamos por el boludo, es bien fuerte. Me da miedo. La E hacia algo. La E. No, mira, si aprietas la rueda, no vamos a poder cambiar tus emociones. Sí, pero... Ah, sí. ¿Y cómo salgo acá? ¿Y cómo salgo? Tocá la misma. Sí, no hay... Es un juego que le costó poner un botón para atrás. Eh. Ah. Agarré un... Hay que agarrar papel. Ah. No, 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 no. Hay que agarrar esto, muchachos. ¿Qué hay adentro? Mirá, 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 mirá. ¿Adentro? Mirá uno, mirá uno, mirá uno. Un inodoro. ¿Dónde? ¿Dónde? Acá. Ahí atrás, mirá. ¡Ay, qué feo que es! Ah, queda tuneado. Corra, boludo, corre, corre. Queda tuneado. Acá, acá, hay que agarrar estos. Hay que agarrar estos, hay que agarrar estos. Inodoros. Eh, no, estos, papel higiénico. Papeles. ¡Uh, Warah, que viene! Dale, dale. Warah, que el papel higiénico es el flash. Acá hay otro, acá hay otro. Quieto. La puta, la puta, la puta, la puta. Te está corriendo, te está corriendo. ¡Uy, a su madre! Todo oscuro por acá atrás. ¡Uy! Ahí sale su voz. Ah, no, Juanco, su voz. Che, no veo nada, ¿eh? Yo voy atrás. Che, ¿de acá? Tiene cuidado, acá. Ah, amigo. No veo nada, acá. Acá, acá, aquí no importa, aquí no importa, aquí no importa. Vení, gordo. Uy. Despacio, gordo. Hay que agarrar. Ah. Ah, si agarramos uno, lo agarran para todos. Sí. Pero no usamos ninguno hasta ahora, ¿no? Es que no se usan, creo que se coleccionan nomás. Abajo a la derecha dice 10 de 20. Ah, ok. ¿Sinamente tenemos que buscarlo? ¿Qué anda acá, gordo? Ah, mirá, un punto de guarda. Ah, checkpoint. Listo, guarda. Culla, culla. Creo que guardamos todo, ¿no? Sí. ¿Y acá? Che, pero ¿cómo se guarda? Acá hay otra cosa, ¿esto? Ah, igual, pero el PJ... No, que pensé que había algo abajo. El PJ no se agache, güey. Guarda que ahí... Sí, acá hay uno. Volvamos. Uy, la... ¡Para en ese, para en ese! Oye, tiene que ser de frente, no puede ser de espalda. Uy, amigo. Acá hay, acá hay, acá hay. Acá hay uno, acá hay uno. Vení, vení. Pulo el fondo. Ahí está, juego, lo está agarrando. Es un dolor de orto, ¿eh? El tema es que si nos perdemos acá... ¡Ah, ah, ah! ¡No, me comió! ¿Qué te comió? ¡Salió de la nada! ¿Estás parada, Zori? No, no, me morí. Me morí. Me morí. ¡Puta madre! Es que me salió de la nada. Me pego un cagazo. No me gusta, me da miedo. Escucho inodoro por acá, Gordo, ¿eh? Pero... Che, Gordo, falta uno solo. ¿Sali responde esto o cómo es esto? No, estoy mirándolos. Tipo, me morí, me morí. Che, Gordo, ¿dónde estás? No tengo ninguna idea. Con ti. Estoy viendo un problema yo, ¿eh? ¡Ah, acá está el que falta! ¿Cómo se entra ahí? Guarda, Gordo, guarda que tenemos ahí. Por acá. Tengo el que falta, Gordo. Tengo todos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Gordo, ¿dónde estás? Júntense. Sí, estoy en el fondo de todo. ¿Qué fondo? No, para mí hay que... No, Gordo, para mí va a la izquierda. ¡Hay hueco, hay hueco! ¡Acá vamos! No, vale, Gordo. ¿Y si lo metemos ahí? No, no, no. ¿Eso qué es? No, me parece que no. Creo que si te cae, te morí. Ah, hay más de uno. Vení por acá. ¿No hay manera de levantarse? ¿Para mí? ¿Para el otro lado? No, no hay manera. Mira, Gordo. Yo creo que es por ahí. Ahí yo agarré el último cosito. Vení, Gordo. Vení, vení, vení. Por acá, por acá, centro. Vení. Tengan cuidado que algunos salen de golpe, boludo. ¿Esta parte, Gordo? Hay una puerta, hay una puerta, hay una puerta. Acá, acá, acá. Saca, Gordo. Acá, acá, acá es. Ay, boludo. Ay, ya está el botón. ¿Tiene que meterse ahí? ¡Geronimo! ¡Ganamos! Muy bien, boludo. Bien. Esto es un escape de backroom, literal. Sí, lo mismo. No puedes morirte de este juego de mierda, por favor. Boludo, era un círculo y me salió el círculo al lado. ¿Y ahora, chicos, dónde está? Ahora, estamos con... Ahí, ahí. Ahí está. Ahora volvemos. Ahora es lo mismo, pero en el agüita. Y ahora son 24. Y la baja de bicho nuevo, ¿eh? Sí, guarda. Sí, acá adelante está ahí, ¿eh? No, mira, no, mira. Ah, acá encontré primero. Uy, lo mando, amigo. Venga, mira. Sorry, explora. Guarda. No quiero... Me morí, boito. ¿Cómo te moriste, burdo? La mía tenía ocho, literalmente había ocho. Gordo, juntémonos. Gordo. Te vi. Pará, pará, pará. Espérame, espérame, espérame. Ay, no, te perdí. Estoy avanzando. Ay, hay un montón acá juntos. ¿Burudo? Hay un montón, hay un montón atrás. Uy, la concha. Dale, vení, vení, vení. Saber, acá hay uno. No, me comió. Amigo, no, no, no. Ah, te salen de todos lados. No, te salen de todos lados. No, no, reiniciar porque... Gordo, te salen de todos lados. Ahí reinicié, ahí reinicié. Yo creo que esta aventura... ¿Ese ruido de rosa? ¿Qué cosa? Muchachos, pongas en las pilas, muchachos. Vamos. A mí me parece raro. Tienen como una línea de vida. No, no, no. Es el tiempo del tiempo de stuneo ese. No la línea de vida. No, no. Ah, es verdad. Por acá, por acá, por acá, por acá. Me perdí. Uy, la puta. Ahora que hay uno acá, ¿eh? Achamos juntos, boludo. Ahora, ahora, ahora este. Vamos. ¿Para dónde? ¿Para atrás? Acá, acá, acá. No sé dónde está el barbón. Ya vamos a ver que está. No, no, casi, casi, casi. Poco. Pero pégale, pégale para que no venga, boludo. ¿Para dónde? Uno, vaya usted para aquel lado. No, yo no. ¿Por qué? Hay uno para allá. ¿Aca hay nomás? Para, para, sí. Amigo, 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 gordo. Sí, muchachos, busquen, busquen, busquen estas vergas. Busquen, 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 busquen. Vamos, se puede, se puede. Dale, dale, dale. ¡Uy, la puta! ¡Ay, me encerró, me encerró, me encerró! ¡La concha de su vieja! ¡Me encerró! Confío, confío. El hijo, el hijo, el hijo, el hijo, dale. Bueno, porque hay dos ahí adentro, ¿eh? Faltan, faltan... Tres, siete. Hay uno ahí, gordo, chiquitito, mirá. Ahí voy a piquear, Sabri. Ahí ya estuvimos, Sabri, ahí ya estuvimos, ya estuvimos, ya estuvimos, ya estuvieron. Tengo miedo. Anda del otro lado, anda del otro lado, del otro lado, del otro lado. Sabri, ahí hay uno, mirá, hay dos. ¡No, Sabri, ya está tuyo, guardá! Hay dos ahí en los huequitos de las puertas. Ah, ya la vi, ya la vi. Pero hay otro más, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé. Ahí tenés otro a la derecha también. ¿Vos a ir? Tengo miedo. No sé. Agarralo, agarralo, agarralo. Corre, corre, corre. Allá, adelante tenés otro a tu izquierda. Ahí, en el huequito. Falta uno, muchachos. Falta uno, falta uno. Guarda atrás. ¡Ay! Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Y? ¿Lo vi lo que falta? No, no lo vi, no. No, ayúdame. No, ayúdame. Fíjese adentro de alguna puerta. Vamos a ir a esa puerta, Joaquín. No, no, adentro. Esa es la puerta de salida. Acá está, acá está. Le contó a salir, le contó a salir, le contó a salir, le contó a salir. ¿Salí guarda atrás? No, me comió, boludo. Le hice. Le hice, boludo, viste. La ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos, la ganamos. Sí, ahí te cambió el juego. Bien, gordo, bien, gordo, bien, gordo, bien, gordo. Lo alumbré. Sí, gordo, sí. Bien, hijo de puta, bien, hijo de puta. Bien. Ay, boludo, la pasé mal, no me gusta, me da miedo. Y en el momento van a venir algunos que están más pitudos, estoy seguro. Vamos, vamos, vamos. No, ¿viste? ¿Dónde está, muchadón? No, no se vio una chota. ¿Y esto? No, no se vio nada. No, gordo. No puede ser. ¿Te moriste? Es que quería ver si se podía morir y si se muere. Pero, ¿cómo te quedó? Para, para, reinicia, reinicia. No puede ser tanto. Quería... No puede ser tanto. Quería que pasaba, che. Dale, che. Gordo. Aguérdate, aguérdate, aguérdate. Ah, no, soy una pinga, eh. Bueno, hagamos formación delta. Uno al medio, uno lateral y otro al lado del costado. Voy derecha. Voy por la izquierda. Juego a otro por el medio. Ahí no, 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 no. Acá están los primeros. Ya tendrán nada, oh. Sí, 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 sí. Atentos, atentos, atentos. Ok, yo no me adelanto. Seguimos, seguimos, seguimos. Hay otro acá. Ahí, 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 al costado. ¿Y acá? Uy, amigo. Pará. Me caí, me caí. Me caí. Pero, gordo, ¿dónde fue este? Había un hueco. ¿Y sí? Es que había un hueco. Pero yo no lo veía, ese hueco. Gordo, hay. ¿Vos ves el juego más claro? ¡Boludo! ¿Pero por qué me iniciaste? Y porque el juego se murió, recién empieza. Fijate si le podés subir la cama, gordo. A ver, pantalla. O sea, yo literalmente veo oscuro. Ángulo de visión, juego, volumen, sensibilidad. No, no hay. Cuando digan. Vamos. Vamos acá, vamos acá. Vía verde. Poner todo esto así. ¿Es la que es la carita del gordo? ¿Es tu carita? ¡Ay, ya te digas si te hago una miniatura! Pará. ¿Joco? Listo. Ah, podríamos hacer una después. Con el bicho grande podemos hacer una. ¿Estamos? Pero es que no lo veo como vos. Yo lo dejo como muy claro. Tampoco tan claro, pero lo veo. ¿Cómo lo ve el gordo? A ver, pará. Ahí está, ahí está, ahí está. Es en sombra. ¿Sombra? Es la sombra. Ah, yo le tengo una ultra. Sí. Claro. Si se la bajas, menos. ¡No! ¿Qué pelotón hiciste, Sarina? Salí del juego. ¿Cómo salí del juego? Salí del juego. Porque en el menú de pausa está el botón. ¡Porque hago una pija al menú de este jueguito! A ver, invítame si podés. ¿Cómo? ¿No te puedo invitar de acá? All right. ¿Y si salga el vestíbulo, cómo empezamos? ¿Cómo hacemos este nivel de vuelta? No. Ah, le puse a salir el vestíbulo. Ay, Sauri, te voy a matar. Pero, boludo, es una pija el menú. Ah, sí, sí. Igual quedan todos desbloqueados. Quedan todos desbloqueados. Listo, entre, entre, entre. Invítame, boludo. Te invité hecho, pará. Jue de mierda, boludo. Bardea el juego, Sauri. Pero, ey, el menú no puede ser que no apretes el escape y vaya para atrás. ¿Dónde viste eso? Sauri, soy lisiada. ¿Dónde viste un juego así? Sauri, lisiada. ¿Dónde viste? Sauri, en actuación sos muy limitadita. No, güey. Esperá. Pasti, ¿alguna vez? Pasti, ¿alguna vez? Pasti, ¿alguna vez que en este en vivo? No, amigo, qué mal que leíste. Pasti, ¿alguna vez que en este en vivo leíste el chat? No, me quiero morir. Vamos. Dale, Juanco. ¡Juanco! ¡Para, Sauri! ¿Te fuiste sola? En Sauri, ahí está. Vamos, vamos. Yo tengo... Le puedo ver ahora, aquí. Hay uno ahí a la izquierda. Sí, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Uy, guarda. Mira, el rockshot ahora es que... Vamos, 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 vamos. Acá creo que hay que ir a uno para la izquierda y otro para la derecha, ¿eh? Cuidado acá. ¡Uy, la puta! Ese no lo vi. Derecho ni nada. ¿Derecho ni nada? No. Guarda, no se vería que por el medio de las pincheras está. Acá hay un punto guardado. Guarda, ahí seguimos. ¿Seguimos? ¿Es para que te hace un punto guardado si te estás cuando te morir y no respawneás? Hola, Pasti, me gustaría que... Uy, pará. Que un día juegue Genshin Impact. Que me paguen. Hola, Pasti. Me gustaría que un día jugaras Genshin Impact. Genshin Impact. Human Heart. Saludos desde Río Gallegos. Espero que un día vengas. Me gustaría. Lo bueno es que se resuelta la oscuridad, la verga esta. ¿Qué hay allá al fondo, boludo? ¿Qué hay allá al fondo? Brodo de Papel Giander. Guarda. Sí, sí, cuidado. Guarda acá, eh. Guarda acá, guarda acá. ¿Alto punto guardado? ¡Ay, no! ¡Una verga! ¿Y ahora? Uy, señor. Ay, chicos. ¡Suerte! Por acá no, por acá no. Voy por el primero. No, yo voy por el último. Hay tres caminos. Yo estoy por el tercero. Acá, acuerdo. Estoy como ahora, ¿eh? Se combinaron. ¿Derecha o izquierda? Uy, sorry. Acá tengo un rollo. Acá tengo un rollo. Bueno, yo voy por la derecha, sorry. Goito, yo creo que puedes matar a los toilets. Puedes ver que cuando le das con la luz de la cámara te sale una barrita de vida. No, Sabri. Te vi. Pero, boludo. No, Sabri. Qué mentira, gordo. Si recién lo pasé. Sí, sí. Sí, gordo, sí vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Vení, vení. ¿Por ahí? ¿Y a la izquierda? Ay. De ahí venía Sabri. Bueno, información del de la gorda. ¿Y el punto ese de guardado? ¿Para qué poronga es? Por si salís o reiniciás, supongo. No, no se puede matar, chicos. Guarda, gordo, acá. Guarda, 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 guarda. Amigo, no veo nada. No, gordo. Uy, chabón. Tengo que tener que saltar. Eh, guarda, te quedo una atrás. Te quedo una atrás, eh. Mentiroso. ¿Cómo que es mentiroso? Ahí tiene uno, boludo. ¿Rollo o...? No, no, rollo, digo. ¿Eh? Yo escuché, te corre uno atrás. No, no, te quedó uno atrás. Sí, yo también pensé que era uno atrás de los bichos. Falta uno, gordo. Ahí está, está acá el atleta del punto guardado. Sabri, no llegaste con los pibes. Pero me cambió juego de vuelta, boludo. Vamos, gordo, bien, bien, gordo, bien. ¡Vamos, gordo! Toma, gordo, puto. Pará, pará, no pise el botón. Así le hago una captura a este bicho. Miniatura. No pise el botón. Dice que pises el botón bien fuerte, cuaco. ¡Tenga, puto! ¡Aquí voy! Siempre le erra al agujero, boludo. Bien. Quise decir, si una vez que esté en vivo leíste el chat. Uy, en vez de que preguntes, ¿cómo no voy a leer el chat estando en vivo? Siempre leo el chat. Siempre leo el chat cuando puedo. De hecho, siempre digo que el momento que más leo el chat... ¿Qué? Dice a ti. No. El momento que... ¿Qué pasó? Es que estoy dibujando algo. Hay dos puertos. Listo, vamos. Yo te sigo. Vení, vení. Salí, va, tío. Anda para allá, anda para allá. Esto sigue un barro con toda la regla. Uy, ¿acá qué hay? Tengo una flecha acá. Sí. Creo que acá me... Ah, gordo. Tengo una puerta. Ah, aquí encontré una. No agarré ningún inodoro. Encontré, encontré. Ningún papel. Allá tengo una puerta. Uy, amigo, esto es un puto laberinto. Sí, un asco. Este es un background. No, amigo, what the fuck. Ay, la concha se me cae. Es un puto laberinto esto, eh. Chico, lo malo va a ser salir de acá. ¿Y siempre la puerta qué pasa? ¿Y acá qué mierda hay, bro? ¡Ay! No, man, es que... Estoy muy confundido, ¿eh? Porque no sé... ¿Por esta puerta habrás venido vos, Joaco? Las puertas abiertas las dejamos abiertas. Hay un laberinto que ya se... ¡Ay, la concha! Soy yo. Allá ya estuvo, Joaco. ¿Por acá viniste vos? No, no sé. Yo sí. Acá se puede ir para allá o ir para allá. ¿Sabes dónde estás? Acá. Hay uno. ¿Dónde estás? Pará, acá hay una flecha. No sé, boludo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás atrás mío, boludo? ¿Dónde estás? Me fui. ¡No, boludo, vení! Pará, acá hay una flecha. Acá hay una puerta. ¿Juaco? Ah. ¿Sabes? Ay, acá está lleno de inodoros, chicos. Ah, sí, veo algunos. Uy, chabón. Chicos. Acá hay una puerta. Chicos, tengo miedo. Son cinco papeles nomás. ¿Cinco qué? Papeles. Ah, son pocos, son cinco. Acá encontré uno. Sí, pero necesito... El tema es cómo vamos a encontrar la... Muchachos, ¿cómo vamos a encontrar la puerta después? ¿Pudiste pasar? No, por acá, por acá, por acá. Lo agarré. Ah, acá está la puerta de Exit, muchachos. Está... ¿La que tiene cono? ¿What? No. Ah. Ay, yo ya estoy en la puerta de salida, yo, chicos. Acá, pelotuda. ¿Encontró a alguien que falta? No, por aquí no. Eh, nosotros agarramos uno. Falta uno, entonces. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Cónchale, 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 cónchale. ¿Dónde está? Me hace parar, Joaco. No, sale tu matrimonio. Ahí está la puerta de salida. A ver si no... ¿Dijiste tu matrimonio? ¿Qué cosa? Ahí estuve yo recién. ¿Por qué mi matrimonio? No entendí. Escuchen, para allá, no, no, para allá hasta la puerta de salida nomás, vení. No entendí nada de mi matrimonio. Oye, dijiste, me quiero separar. Ah. Sí, no me voy a separar. ¿Acá sale tu, viste? Qué sé yo, gordo, yo ya voy corriendo. Gordo, me pierdo en algún juego común, imagínate acá. Cónchale, acá ya estuvimos, acá ya estuvimos. ¿Encontraron el papel acá? Sí, 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 sí. ¿Y no hay otro? No. ¿Segura no hay otro? Lo tengo, lo tengo. ¿Lo mataste? No, la concha de tu madre me mató. Vení, Sari, yo sé dónde la salida, acá es. Si te pido un código, es 007. Creo que sé dónde la salida. No, no. Vos dime. Seguíme, 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 seguíme. Confío, confío. No, ¿dónde vas? Vení acá. Ya sé, estoy viendo si lo hay. No. Te pido un código, gordo, es 007. 007, como la gente. La salida, la veo. Sí, 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 sí. No pido ningún código. Solo que me tira acá. Uy, la concha. Ay, qué impresión. ¿Qué pasó? Creo que no era por ahí. Sí, estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo, estoy cayendo, Linoro. Creo. No, no sé. ¿Es acá? Ay, espero que sí, porque no tiene un código. Sí, está jugo. Menos mal, boludo. Ay, boludo. Menos mal. Me hace hueco a mí. Hola, Mili Pastor. ¿Por qué te llamas Mili Pastor? Tengo que ir conmigo eso. No, no, no. No, y esto. Uy, no escucho nada. Uy, no escucho una verga. Dame un segundito, dame un segundito. Que me diga voy a llegar. ¿Qué onda es esto, boludo? ¿Dónde estás, boludo? Uy, bueno, bueno, bueno. Bueno, hay varias puertas, muchachos. Que pasa que esto te ha hecho para jugar a cuatro. Bueno, ente, 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 vamos, vamos. Todos se conectan, todos se conectan. Ay, poncho de tu madre. ¿Están todos? Puta madre. ¿Estás todos, boludo? ¿Y ahora? Se me trajo el mouse, la poncho de mi hermana. ¿Y ahora? Ah, ahora. ¿Ahora hay que volar al tren? No, 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 no. Ah, mirá. Acá ahora quedan diez. Uh, está bueno esto, eh. ¡Está bueno, está! ¡Qué miedo, boludo! ¡Hola, Coco! Hola, Rito. ¿Eres una serie como los mitos? Vení, gordo, parta del lado de Sabri. ¡Cáte ahí, cáte ahí, cáte ahí! Vamos. De otro lado, de otro lado. ¡Uh, aquí hay una banda, chicos! Sí, a ver, tenemos que contar catorce. ¡Uy, la concha! ¿Y para allá en el fondo no habrá más nada? Voy a ver. Vamos. No, acá tenemos más nada. No tenés para subir acá. Bueno, bueno, que hay uno por acá, eh. Acá está, acá está. Vamos. ¡Uy, la puta! Apareció otro. Acá hay una a la izquierda. Al lado, los frenés. A la derecha hay una, a la derecha. Sí, hay un pato. ¡Me come, me come, me come, me come! Te salvé. Sí, gracias. Venga, vamos todos juntos. Estás, ¿quién, quién, 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 Vamos. Me han pegado a la pared más fácil. Ahí viene uno por la derecha. ¿Quién de otro? Uy, carajo. Bien, muchachos, bien, muchachos, bien. ¡Bien, equipo! ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Inodoro. No, eh, Teles. Uy. ¿Cómo se llama? ¿Equipo Inodoro dice? No, bueno. ¿Qué equipo Inodoro dice? ¿Cómo se llama esto? ¿Lo de la tele? Uy, que toqué. ¿Qué tocaste? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama lo de la tele? No sé, no tiene nombre. Acá son 14, muchachos, vamos. ¿Qué hay de otro lado? ¿No hay nada de otro lado? No, no hay nada de otro lado. Vamos. Uy, guarda los pozos. Guarda que huecos. Guarda que huecos. ¡Uy! ¡Ay, no enorme! ¡Ay, no enorme! Chico, no me gusta esto. A ver, rápido. Queda uno, queda uno, queda uno. Corra, corre, 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 corre. Lo tengo, lo tengo. Guarda con el pozo, guarda con el pozo. ¡Ay, la concha de mi hermana! ¿Te moriste? No. Pero me dio un miedo. Uy, concho. Uy, chabón. Casi un morso. ¡Ah, amigo, había uno enorme! Sí, sí. ¡Uy! Me da mucho miedo. ¡Ah! ¡Ah! Está bueno el tren, ¿eh? O el subte, mejor dicho. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque mirá el ponido para acá atrás. Hay dos inodores. Acá y para acá. Necesitamos seis. Uy, no. Estos son seis, muchachos. Yo voy, escuchen. Yo voy a ir todo pegado a la derecha. Ustedes vayan por el medio. Me escuchan por el medio. Yo voy a ir todo pegado a la derecha. ¡Muchas, madre, ¿qué hacía acá este inodoro, hijo de mí? ¿Te mató? Sí. A la izquierda, todo el... Ahí, ¿dónde estás vos, Sarri? Ahí adentro. Sí, sí. ¡Ah! Viste. El guardo también lo mató. Todo depende de ti, ojo. Sarri, ¿qué haces vos? Ok. No. Y queda el que nos mató a nosotros, que está ahí adentro. ¿Dónde? Es apenas... Apenas entrás a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. No, ahí. Ni bien, está ahí uno. Eso. Ahora corre. Como si no hizo mañana. Para allá, para allá eso. La derecha, la derecha, la derecha. Allá. Por ahí. Decime que es el último, por favor. Por favor. Lo decís. ¡Ah! ¡Revivimos! ¡Lo decimos! ¡Y no morí! ¡Revivimos! ¡Y es Sarri! Vamos, Mariel. ¡Uy, hay cabeza afuera! Sí, sí, mira acá a la izquierda. Acá hay una, acá hay una que dice flecha. Hay una escala. Hay una escala. Acá, acá. ¡Vamos! ¡Bien, Sarri! ¡Ganamos uno todos juntos! ¡Bien, hijos de! ¡Bien, yegua! ¡Puta! ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Ya terminó? ¿Crees que este es el final del juego? Y aquí no está. Una gran utilidad ya está en desarrollo. Perdón. Ah. Deja un comentario. La verdad... ¡Una rebeldísima mierda! ¡Pero chabón! ¿Claro que solicitemos el sistema de devolución, verdad? ¿Pero cuánto dura el juego, amigo? ¡Eh! Lo podemos devolver, ¿no? Sí. Amigo, ¿cuánto dura? ¿Cuánto lo jugamos? ¡Nada! ¿20 minutos? ¿25? Sí. Bueno. Es que somos muy buenos, aparte, ¿no? O sea, no tuvo... ¿No tuvo... ¿Cómo es que se dice? ¿Dificultad? Ah. Quiero morir. Quiero morir y fallecer. Quiero morir. ¿Qué? ¿Qué?